¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les voy a enseñar con qué edito, con qué grabo, con qué renderizo, con todo lo que uso para hacer mis videos, guías, gameplay, lo que sea. El objetivo de esto es que siempre me preguntan con qué programa grabás, con qué programa editás, con qué programa grabás el mic, etc. Así que voy a enseñarles un poco de lo básico de los programas que uso. Antes de empezar el video les quiero aclarar que yo no voy a dejar ningún link de descarga de ningún programa de los que uso yo. Si quieren comprarlo o descargarlo de algún sitio, eso ya no es mi problema. Muy bien, primero que todo el programa que yo uso para grabar el escritorio se llama Open Broadcaster Software, más conocido como OBS. Es un programa para hacer streaming, pero a mí me funciona bastante bien para grabar el escritorio, así que lo uso para eso. Lo pueden buscar. Este programa sí es gratis, así que lo pueden descargar gratuitamente. Bueno, ahora, el programa con el que grabo sonido, con el que grabo mis tutoriales, mis guías, mis videos, se llama Audacity. También es gratis y lo pueden descargar. Es un programa de audio muy bueno, muy eficiente. Lo uso hace un montón, así como tres años con cuatro capas. Y bueno, vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, para hacer una reducción de ruido, que es lo más básico, para que no se nos escuche mal el micrófono. Bueno, vamos a grabar algo. Por ejemplo, este es un sonido de prueba. Entonces lo reproducimos. Este es un sonido de prueba. Y como notarán, se escucharán un zumbido de atrás, que también seguramente se esté escuchando ahora porque estoy grabando con el OBS y no edito el sonido cuando grabo con el OBS. Entonces, esto que vemos acá es ruido. Es ruido ambiente, ruido al micrófono, interferencias, etc. Entonces, vamos a seleccionar estas interferencias que no nos gustan a nosotros. Vamos a ir a Efecto. Asegúrense que esté en Stop siempre. Efecto, porque si no está en Stop, no le van a aparecer los efectos para seleccionar. Y Reducción de ruido. Entonces vamos a darle a obtener el perfil de ruido. Esto lo que va a hacer es identificar el sonido este que a nosotros nos molesta. Entonces ya tenemos identificado. Seleccionamos todo. Efecto de vuelta. Reducción de ruido de vuelta. Y acá van a tener que jugar con valores ustedes. Yo no les puedo decir el valor exacto en el que se les va a reducir el ruido bien. Ya que todos los micrófonos son un mundo. Así que yo simplemente fui tocando de a poquito los botones, etc. Y encontré este que es 40 para mi micrófono. Recuerden que para todos los micrófonos es diferente así que vayan probando ustedes. Yo le di 40. Y este es el resultado final que queda mucho más profesional. Este es un sonido de prueba. Acá al final se escuchó una respiración. Que bueno, eso no se puede evitar. Solo que tengas un... No me acuerdo lo llamaste... Pop Out o algo así. Es un círculo de tela para que no pase saliva ni viento. Y bueno, eso ya creo que no se puede mejorar. Solo que hagas algo caseros. Entonces yo grabo con Audacity no más. Ok, continuamos con el programa con el cual yo grabo. Se llama Deck Story. Me estarán preguntando... No grabas con el Bandicam. No decías que grabas con el Bandicam. Así es que yo grabo con el Bandicam. Pero hace una semana aproximadamente encontré este programa. Que es mucho más flexible en cuanto a codecs, edición y más. Yo siempre edito los gameplays o los que grabo. Entonces bueno, este es el programa. Se llama Deck Story. Tengo la versión 2.0.122. Y les voy a enseñar básicamente como se usa. Vamos a saltar directamente a la tercer solapa. Folder. Acá vamos a elegir la carpeta que queramos nosotros. Para guardar los gameplays. Entonces simplemente damos clic derecho acá. O acá. Y Add Folder. Acá vamos a elegir cualquier carpeta que queramos nosotros. Yo voy a elegir un disco rígido. Y no va a aparecer así. Cuando ya está la carpeta. Vamos a hacer clic acá en Benchmark. Que esto va a medir la velocidad de datos que vamos a poder enviar a esa carpeta cuando estamos grabando. Vamos a removerlo porque yo uso esta. Les recomiendo ponerla en la carpeta que más espacio tengan. En el disco rígido, perdón. Porque es un programa que ocupa la verdad mucho espacio. Bueno, después tenemos el Keyboard. O sea, con qué querés iniciar a grabar. Yo lo tengo con inicio. Es un botón que está arriba de las flechitas de movimiento. Vamos a la cuarta solapa. Es la más interesante de este programa. Es la de video. Acá va a haber muchos enigmas porque hay muchas formas de configurar. Les voy a mostrar cómo viene por default. Viene este. Dextory Video Codec. Generalmente viene en Juve High Quality o RGB. Muy bien. ¿Qué pasa si graban con este codec? Aunque aparezca que supuestamente lo comprime. Un gameplay de 20 minutos va a pesar como 100 GB. O 70 por ahí. Lo que pasa es que nos tira el archivo así real. Sin comprimir un poquito ni nada. O sea que pesa mucho. No es conveniente si no tenemos un disco rígido bastante grande. 500 GB 1 TB mínimo. Y además si queremos editar después. Para comprimirlo o lo que sea. Si es editar un gameplay. Si no tenemos un buen procesador. Se va a tildar mucho a la hora de editar. Ya que está leyendo. 70 GB en vivo. ¿No? En tiempo real. Así que les voy a dar dos alternativas. Si tienen una buena PC. Y pueden grabar con este codec que se llama. X264RFW. Es totalmente gratis. Lo pueden buscar en Google. ¿Qué pasa con este codec? Este codec está muy bueno. Reduce mucho mucho el peso. Considerablemente. Un archivo 20 minutos. Capaz que pesa 500 MB o 400 MB. Lo que pasa con este codec. Que si no tenemos un buen PC. No baja FPS. Yo tengo un PC promedio. Así que me baja 20 FPS. Por ahí. A ver. Porque como comprime. Mientras graba. Utiliza más recursos. Entonces yo prefiero. Grabar con este codec. Que se llama. Lagarit. Los leds codec. Que comprime un poquito nomás. Y casi ni jod con los FPS. Siempre va a bajar los FPS cuando graba. Con todos los programas. Pero. Obviamente. Si no lo comprimimos. No va a bajar tanto. Y si lo comprimimos un poquito. Como este codec. Va a ayudar. Va a ayudar un montón. Entonces. Si tienen un buen PC. Que se la banque. O no necesitan. Esos. 20 FPS. O 30. Que le saca. El. El. X264. Lo van a seleccionar. Van a ir a la plumilla. Esta. Me aparece esto. Que es la configuración. Espero que. Se esté tomando. Y. Van a configurarlo. Como yo lo tengo. Que es la. La mejor. Configuración. Que encontré yo hasta ahora. Si pueden buscar ustedes. Una también. Simplemente. Seleccionan. Ultra fast. En preset. Eh. Marcan. Cero latency. Lo dejan en una pasada. Y. Acá. Lo dejan. En 20. O sea. Es una calidad intermedia. Más tirando. A alta calidad. A baja. Y. Reduce mucho. El peso. Total. Necesitamos toda la calidad. La calidad. Perdón. Y vamos a activar. El virtual dubhub. Que es también. Para más comprensión. Todavía. No pierde mucha calidad. La verdad. Pierde. Pero no pierde mucho. Así que. Está bueno. Este codec. Pero bueno. Como ya les dije. Baja un poco. Los fps. Esto tienen que dejar un convert. En convert. Y. 420. Y bueno. Esa sería la configuración. Para el x264. Si se bajan. El lagarit. Que también es gratis. Van de vuelta a la plumilla. Este es mucho más fácil. De configurar. En modo ponen. Hb12. El último. Y. Marquen. El. Use. Multi. Trending. Que es para usar todos los procesadores. Eh. Y nada más. Eso es del video codec. Framerate. Framerate. Perdón. En 30. Si van a hacer. Si hacen. Un. O algo que necesitan más fps. Para subir a. Movination. Por ejemplo. Lo ponen en 60. Pero va a bajar un poco más. Así que. Eso. Es asunto. Si suben un gameplay a youtube. Si van a subir algo a youtube. En 30. Si van a hacer. Otra cosa que necesita. Más calidad. Y más fluidez. A 60. Esto lo dejamos como está. en Optium si queremos que se vea el cursor o sea el mouse, solapeamos si no, no en Scaling recomiendo dejarlo acá, como viene 100% si no pueden apretar acá y pueden esto no me gusta mucho hacer porque pierde calidad es reconstruir la resolución no es reconstruir la palabra, no me sale en este momento reescalar ahí está, reescalar la resolución por ejemplo grabamos a 1080 y esto lo que hace es reescalar a la resolución que nosotros querramos, por ejemplo a 720, que sería esta yo sinceramente prefiero usar esto del porcentaje lo dejo a su calidad máxima y después cuando lo edito yo con el Sony Vegas lo pongo en la resolución que a mi se me canta ya estamos con la plantilla de video que era lo más lo más complicado, lo más importante seguimos con el audio tenemos para agregar infinitas entradas de audio yo tengo dos solamente tengo el uno que están los altavoces o sea los auriculares y en el dos tengo el micrófono no sé por qué se me he deseleccionado el micrófono entonces si ustedes por ejemplo tienen un amigo que está al lado suyo con un micrófono también conectado a su PC pueden agarrar y añadir otro micrófono más tiene que aparecer acá ¿se entiende? entonces el sonido es eso nomás lo dejamos como está por default acá esto es para sacar fotos de screenshots de los juegos pueden dejarlo en PNG o en JPG si quieren que que pese menos la imagen acá dejamos todo como está son opciones un poco más avanzadas todavía no descubrí muy bien para qué son salvo esta que es para limitar los FPS esto que son opciones globales del programa si quieren que aparezca en la bandeja minimizado si quieren que se actualice etc y la información del programa y bueno con eso terminamos con lo que es Dextory ahora vamos a pasar a lo que es VirtualDub con lo que es con el programa que comprimo yo antes de mandarlos al Sony Vegas bueno pasamos al VirtualDub que es el programa con el cual yo comprimo mis gameplays mis gameplays es la versión 1.9.11 build 32.842 vamos a dar un ejemplo muy 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 brusco acá tengo mi carpeta de grabaciones de gameplays tengo el capítulo número 4 de la serie de Minecraft que pesa 5 GB con 38 megas así que vamos a arrastrar al VirtualDub porque pesa tanto como ya dije con el Dextory yo uso una configuración con la cual comprime algo pero no mucho para terminar de comprimirlo acá si no me consume FPS cuando juego entonces ya tenemos acá el video lo tenemos que arrastrar simplemente tiene que ser de formato AVI para poder meterlo en este programa AVI original no es que lo convertís a AVI y entra acá no tenés que grabarlo en AVI directamente entonces lo primero que vamos a hacer es ir a compresión videocompresión me va a aparecer de vuelta a codex vamos a elegir ahora sí el X264 que es muy bueno pero bajo el FPS como no estoy jugando y ya tengo la grabación hecha lo puedo usar y no me va a afectar totalmente nada y va a bajar mucho el peso del archivo con lo mismo las mismas opciones marcadas que teníamos en el Dextory así que le damos SOC una desventaja del VirtualDub es que solo podemos sacar un audio en este caso yo tengo dos audios el del micrófono y el stream 2 sería el micrófono y el stream 1 que sería el sonido del juego entonces tenemos que lo que hago yo es renderizarlo dos veces no es necesario pero bueno yo lo renderizo dos veces para tener los dos sonidos el 1 y el 2 en caso de bueno dejamos direct stream copy o sea esto agarra el sonido original nomás y lo trae para acá y bueno ya tenemos todo eso fíjense que los FPS tenden en 30 y creo que nada más que tocar acá es una boludez comprimirlo encima tarda poquísimo en renderizar el VirtualDub ya que solamente comprime cuando ya está todo esto van a sabe as abi sabe as abi y bueno acá guardan la parte con el nombre que ustedes quieran yo ya la guardé simplemente le dan a guardar y va a parecer que está renderizando no tarda nada ahora estoy grabando así que va a tardar más quizá pero bueno la cosa es que yo esto ya lo hice ya comprimí la parte y les voy a mostrar esto lo que hicimos recién que quedó en cuanto quedó pesaba cuánto pesaba 5 GB la primera parte y ahora nos pesa no está la parte 2 ahora nos pesa 0,97 GB o sea esta pesa 5 veces menos está mucho más liviana ahora esta es otra parte no se confundan esta es una parte más cortitas esta pesa 500 MB o sea de 5,300 GB 5,300 MB o sea 5,300 MB vas a pesar 1 GB es mucho es mucho la verdad y después si quieren pueden volver a comprimirlo cuando lo editan en Sony Vegas básicamente ese es el uso que le doy al Virtual Dub y bueno ahora como último pasamos al Sony Vegas bien para concretar este tutorial les voy a mostrar que hago en el Sony Vegas yo para grabar uso el Vegas Pro 11 1.0 y bueno primero que todo les voy a mostrar las configuraciones de plantillas principales van acá donde dice propiedades del proyecto de video proyecto esa es el cartelito y yo tengo de todos los presets que hay acá por default tengo HDB 720p en 30 fotogramas por segundo esto lo dejo todo default 8 bits calidad de renderización máxima buena la pueden poner en la mejor pero yo lo pongo después cuando renderizo pueden apretar acá solapiar así cada vez que inician ya se pone todo esto solo bueno imaginen que voy a renderizar un video el de Minecraft vamos a poner ya que estamos tenemos que ir a generador de medios no perdón a medios de proyecto y acá vamos a archivo importar medios voy al escritorio donde yo tengo la parte vamos a poner esta que pesa 520 megas que creo es la parte 2 simplemente arrastran el clip a la línea de tiempo al timelapse y muy bien ahí tienen esto lo podemos activar acá ahí tienen el video le pueden agregar texto lo que quieran eso ya no me voy a profundizar mucho en cómo usar eso ni digas sino en cómo renderizo yo y cómo lo guardo recuerden siempre seleccionar acá así se renderiza eso y bueno ya cuando tengo seleccionado vamos a archivo renderizar como y bueno acá tengo mi plantilla de renderizado la tengo en favoritos ahora les muestro en qué me voy a hacer para hacer esta plantilla simplemente ustedes desmarcan esto y buscamos los favoritos que te muestre todos y buscamos la plantilla AVI que es la más común la mejor para mí porque de ahí puedes mover muchas cosas y elegir el codec que vos quieras etc van acá video para AVI y van a elegir yo empecé esta plantilla en mi pro render con hd 720j total la vamos a modificar así que lo mismo hacemos click personal personalizar personalizar plantilla perdón con un poco de hipo acá le ponemos el nombre que nosotros querramos le vamos a poner plantilla 720 no sé notas dejamos como está si queremos cambiarla por algo y bueno vamos a acá tenemos que tener su lapido en clear video tamaño de fotograma la ponemos en tamaño de fotograma personalizado anchuras 1980x720 y lo queremos 1920x1080 que sería 1080p recuerden no rendericen en 1080p si la resolución del video que estamos renderizando no es 1080p como nos fijamos eso vamos a buscar el archivo lo voy a dejar en mi escritorio acá lo tenemos es este simplemente le hacemos clic y nos fijamos acá abajo nos dice la resolución la resolución en mi caso es de 854 por 480 entonces sería medio el pedo que lo renderice en 1080p en 720p no tanto porque ponemos un intro o algo y el intro si está en 720p pero lo demás no así que yo lo dejo en 1280 por 720p acá esto es muy importante que cambien velocidad fotogramas recuerden youtube solamente agarra 30p ponemos el más cercano que 29,970p esto lo dejamos como está creación de espectro también acá formato de video que sería el codec vamos a elegir el tamperseado x264 y lo vamos a configurar de otra forma que lo teníamos en la virtual dub esto depende si queremos comprimir aún más el video que sería casi comprimir el doble el video lo dejamos así como está o sea que se recomprima si queremos que mantenga la calidad normal del video lo dejamos en 1 y listo pero obviamente va a pesar lo mismo y no se no se va a bajar el peso va a quedar la misma calidad y el mismo peso yo generalmente depende que haga en los capítulos de minecraft suelo recomprimir porque pesa mucho así lo subo rápido total la calidad no me importa mucho en los capítulos de minecraft si fuera una edición de algo ahí sí entonces esa selección recuerden que si eligen 1 renderiza bla 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 graban otro video entra en el virtual dub va a estar configurado así en 1 así que siempre recuerden recuerden de abrir la ventanita del x264 y verificar que esté en 20 o en 1 depende de lo que quieran ustedes yo en mi caso lo dejaré en 20 en vez es irrelevante el número después de la coma si lo dejaré ahí ya tenemos todo esto entrecargar por cada segundo esto es que lo así capaz lo tienen en 000 da igual en youtube tiene que estar así en audio lo dejamos psm sin comprimir si quieren yo tengo cambiado esto para que tenga mejor calidad de audio lo tengo en 128 que es lo normal youtube no lee más creo tampoco pero fin de ahí 16 canales estéreo y bueno así el sonido y por último proyecto esto si lo tenemos que cambiar utiliza configuración de proyecto la ponemos la mejor acá si recuerden que yo le he dicho que no ponía ponía buena en la configuración anterior y cuando reendedizaba ponía la mejor esto lo dejamos como está y bueno le dan acá al disquete este para guardar la plantilla yo no la voy a guardar porque yo tengo la de mi de pro que es totalmente igual así que bueno después pueden hacer clic en la estrellita para ponerla como favorita y que ya le aparezca acá en los favoritos entonces ya seleccionan su plantilla y le dan a renderizar lo que van a notar es que el tiempo de renderizado del x264 es mucho más pequeño que lo de los más codecs o sea se renderiza mucho más rápido no voy a renderizar esto porque es al pedo eso es lo bueno de ese codec que hace magia si tenemos una muy buena pc como ya dije o nos da igual perder fps en los juegos podemos grabar directamente con ese codec para ahorrarnos todo este trabajo que hicimos con el virtual dub y el sony vegas y bueno nada más por este tutorial de como grabo edito el sonido el video los gameplays todo lo que hago yo en mis videos no es trabajo fácil hay que tomarse su tiempo si no es un gameplay generalmente me paso horas editando después renderizando subiendo el video es mucho trabajo hacer un video señores por eso me gusta que me agradezcan suscribiéndose darnos un like siempre me sube la moral sé que hay gente que lo ve y que le gusta que me apoya para que siga haciendo esto y bueno gente nada más hasta acá por el video de hoy nos vemos hasta la próxima chau chau chau